El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció la noche de ayer durante su alocución que para este sábado estarían llegando al país 2.600.000 vacunas del mecanismo COVAX. Y el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñañez, informó que el registro para las últimas 24 horas de contagio de COVID-19 son de 1.504, son comunitarios, y así lo dio a conocer a través de su cuenta de Twitter. Ñañez especificó que esta nueva cifra se registró en 18 entidades del país, siendo Miranda quien mantiene el mayor número de casos con 660 positivos distribuidos en 16 de sus 21 municipios, seguido de Caracas con 374, Lara con 117 y Aragua con 89. El vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo reportó el fallecimiento de 16 nuevas víctimas, 8 de Caracas, 4 de Miranda, 3 de Lara y 1 de Huarico. Hasta la fecha, Venezuela contabiliza 380.856 casos de la COVID-19 y 4.592 fallecidos desde que se conoció el primer contagio en el territorio. Cambiamos de tema, la cuarta jornada de diálogo entre representantes del Gobierno Nacional y la Plataforma Unitaria se realizará entre el 17 y 20 de octubre, así lo confirmó la Embajada del Reino de Noruega. Mediante un comunicado publicado en las redes sociales, la delegación de Noruega reafirmó que la Ciudad de México será la sede principal donde se albergará la próxima ronda de negociaciones. En este sentido, los gobiernos de Rusia y Países Bajos se mantendrán como mediadores internacionales durante el proceso de diálogo entre los actores políticos venezolanos. Recordemos que en los anteriores encuentros, ambas comisiones consolidaron acuerdos orientados a la defensa de la soberanía nacional y la protección social de la ciudadanía. Las autoridades del Gobierno Nacional rechazaron las declaraciones del alto representante para asuntos exteriores de la Unión Europea, Joseph Borrell. Mediante un comunicado, la Cancillería de la República catalogó como injerencista las intenciones de la Unión Europea en utilizar la misión de observación electoral en beneficio de una parcialidad política dentro del país. En este sentido, las autoridades nacionales exhortaron a los representantes del bloque internacional a mantener una posición imparcial, objetiva e independiente durante el proceso electoral que se desarrollará el próximo 21 de noviembre. Cabe destacar que el máximo representante para asuntos exteriores del organismo europeo, Joseph Borrell, indicó que acompañarán a la oposición venezolana mediante la delegación de veeduría internacional. Y es que el alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Joseph Borrell, aseguró que el envío de una misión electoral por parte de este bloque regional es una garantía para la oposición en los próximos comicios. Borrell indicó que la delegación del bloque europeo se encargará de auditar el sistema electoral para definir la legitimidad del proceso. A su vez, señaló que las intenciones del organismo internacional es generar cambios en la realidad actual del país mediante el respaldo del camino democrático. Cabe destacar que la Unión Europea no participaba como veedores electorales en comicios realizados en Venezuela desde hace 15 años. Presentamos información actualizada en nuestro portal www.globovision.com y así titulamos El Consejo Nacional Electoral instala maquinarias en centros electorales de las regiones para el simulacro que está pautado para este próximo domingo 10 de octubre. Esto con miras a desarrollarse el simulacro electoral como ya lo mencioné y este ente comercial tiene listos los centros electorales con las maquinarias y el cotillón habilitados en cada una de las entidades del país con el apoyo y el resguardo de los efectivos militares del Plan República. La máxima autoridad electoral, Pedro Calzadilla, precisó que desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde del día domingo estarán funcionando 1,366 mesas electorales en 333 municipios de los 24 estados del país para el simulacro de votación. Más información en nuestro portal www.globovision.com Y la Alianza Democrática exigió que se inicie una investigación sobre los casos de Eres Falco de los activos de la nación en el exterior. A través de un comunicado a los partidos Primero Venezuela, Acción Democrática, Cambiemos, Avanza Progresista y El Cambio se pronunciaron sobre las denuncias reiteradas sobre los casos de Monómeros y Citgo, ambas empresas del estado. Asimismo, exigen que se investigue de manera exhaustiva todas estas denuncias y de encontrarse evidencia se administra la justicia de manera imparcial a los involucrados. Además, exhortaron al gobierno nacional a revisar las inhabilitaciones políticas debido a que más del 60% de los venezolanos tienen la intención de participar en los comicios electorales del 21 de noviembre y estas actuaciones podrían poner en tela de juicio el proceso. El gobernador y aspirante a la reelección del estado Mérida, Ramón Guevara, dice que la participación del electorado en los comicios regionales es fundamental para lograr el triunfo de los factores democráticos. El mandatario regional y aspirante a la reelección encabezó la presentación de los candidatos de la mesa de la unidad democrática a la gobernación, alcaldía y parlamento regional y municipal. Durante el acto exhortó a los venezolanos a acudir a las urnas electorales el 21 de noviembre. Este domingo tenemos el simulacro y el simulacro tiene que ir orientado a aprender a votar. Pueden haber otras tarjetas respaldándome a mí, pero la tarjeta que tiene sentido, que tiene historia, que es la tarjeta de la mesa de la unidad democrática y por detrás vamos a escoger a los alcaldes, a los fronteales, a los legionarios nacionales y a votar en la tarjeta de la unidad, que es la tarjeta de la fe y de la esperanza. ¡Que viva Mérida! El dirigente nacional, Carlos Prósperi, presentó a los abanderados a las alcaldías. Señaló que es el momento de recuperar espacios utilizando el voto como herramienta de expresión democrática. Y hoy, desde tierras andinas, desde la más alta de Venezuela, tenemos que iniciar una cruzada para recuperar no solo Mérida, sino cada rincón de Venezuela con nuestro próximo gobernador, Ramón de Gana, quien será el rey de esto y su cargo. Y por eso ayer y el libertador tienen que votar por Leonardo, que será el próximo encargo del municipio libertador. El gobernador presentó un recuento de su gestión durante los últimos cuatro años, durante los cuales aseveró le ha correspondido gerenciar la crisis del Estado, a pesar de no contar con los recursos procedentes del gobierno central. El mandatario regional manifestó que es importante la unión de los factores democráticos para lograr el triunfo, sin embargo, considera fundamental la participación del electorado en las elecciones del próximo 21 de noviembre. Y el candidato a la alcaldía de El Callao por la Organización Política Alianza Democrática, Armando Betancur, realizó un recorrido por varios sectores de esta jurisdicción para conocer las principales problemáticas que afectan a los ciudadanos. Como parte de su campaña rumbo a la jefatura de El Callao, el también líder minero visitó y evidenció la falta de atención hacia los habitantes por parte de la gerencia municipal actual. Los residentes de esas zonas señalaron al candidato al deplorable estado en el que se encuentran dichos sectores, resaltando que los problemas más agudos son la falta de gas doméstico, del agua, del servicio eléctrico, las fallas en la recolección de desechos sólidos y el mal funcionamiento de las aguas servidas. Subrayaron el total abandono del hospital Juan Germán Rocio. Afirman que dicho centro de salud carece de medicinas, los equipos médicos no funcionan y aunado a ello no hay médicos ni enfermeras para la atención a los pacientes. Añadieron a todas estas afectaciones el mal estado de la vialidad, producto de los vehículos de carga de material estratégico, que ya no circulan por los corredores viales externos autorizados por el ente municipal, sino por las principales calles del municipio, ocasionando el deterioro de estas vías, en especial las del casco central de El Callao. Betancur donó artículos deportivos en el sector El Paraíso y en el estadio de fútbol Héctor Tomás. También donó bombillos y junto a su equipo de trabajo repararon el alcantarillado del sector La Gasolina. En el mes de noviembre de este año se van a renovar las autoridades de cada localidad del país, al escoger en votación popular a 335 alcaldes. Tal como lo establece el artículo 168 de la Constitución, los municipios constituyen la unidad política primaria de la Organización Nacional, gozan de personalidad jurídica y autonomía dentro de los límites de la ley. Su gobierno y administración corresponde al alcalde o alcaldesa, quien será también la primera autoridad civil. El alcalde es el encargado del bienestar de la población, quien mantiene... Preste atención, nuestra compañera Josmaria Rodríguez nos tiene información relacionada con el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología Inamed. De acuerdo con el pronosticador meteorológico de Guardia del Inamé, Ricardo Torres, la onda tropical 57 se encuentra al occidente de nuestro país y genera precipitaciones en varios estados. Por otro lado, es importante destacar que el dióxido de azufre presente también en nuestro país no genera daños en la salud, ya que está en pequeñas cantidades. A continuación, escuchemos parte de su reporte. Esta onda tropical interactúa con la zona de convergencia intertropical y actualmente origina nubosidad con precipitaciones especialmente hacia el estado Zulia, parte del estado Falcón, también hacia los estados Táchira, Mérida, Trujillo, hacia el estado Bolívar y el sur del estado Amazonas. El resto del territorio nacional se mantiene en estos momentos con nubosidad parcial, sin precipitaciones. Se espera que en horas de la tarde un incremento progresivo de la nubosidad sobre la franja norte-costera del territorio nacional y podrían presentarse algunos chubascos, es decir, precipitaciones de intensidad moderada, pero de corta duración. El dióxido de azufre, que ha sido transportado por los vientos alicio del noreste, producto de la erupción volcánica del volcán Cumbre Vieja en el archipiélago de la Canaria, específicamente la isla de La Palma, se han trasladado hacia la franja norte-costera del territorio nacional, específicamente sobre el mar Caribe, pero estas cantidades que han llegado han sido en cantidades muy leves, y a una altura de 5.000 metros, 5 kilómetros, esto es el nivel medio de la atmósfera, por lo que sus efectos no se esperan sea directo sobre la superficie. Los vulcanólogos expertos estiman que mientras el volcán siga siendo erupción, van a seguir siendo transportadas estas partículas, pero repito, en cantidades muy leves. Esto se estima que se produzca a lo largo de los próximos 30 días. El pronosticador meteorológico de guardia del INAMÉ, Ricardo Torres, acotó que se espera que para la noche entre la onda tropical a 59 al oriente, la cual se encuentra intercalada. Es importante destacar que han pasado por Venezuela 41 ondas tropicales, de las 49 que se han generado en total. Por otro lado, se espera una marejada con olas entre 1.5 y 2 metros de altura. Merchan, esta es la información que nosotros podemos aportar por los momentos, y con ello retornamos al contacto al estudio. Gracias, Yosmari, por el reporte a esta hora en la emisión meridiana de Noticias Globovisión. Avanzamos. A una semana de la entrada en vigencia de la nueva expresión monetaria, los transportistas manifestaron que han recibido pocos billetes del nuevo cono monetario. El vicepresidente del Bloque del Transporte Oeste, Braulio Cedeño, explicó que la nueva expresión monetaria que entró en vigencia el pasado 1 de octubre no ha tenido mayor impacto en el sector, pues son muy pocos los pagos que realizan los usuarios con la nueva familia de billetes. Hay mucha, mucha moneda circulando del nuevo cono monetario. Ayer hicimos un trabajo con unos transportistas donde pudimos observar que estamos trabajando con el cono monetario viejo. La nueva moneda que hemos estado recibiendo con mayor afluencia es la de cinco bolívares, el billete de cinco bolívares. Cedeño además reconoció que luego de la entrada en vigencia de la nueva expresión monetaria el pasaje incrementó de 80 céntimos a un bolívar y estiman otro incremento a partir del 15 de diciembre. En el hecho, vamos a decir así, se está cobrando, o sea, ya en este momento se está cobrando un bolívar, para nadie es un secreto. Y bueno, aspiramos que a medida que pase el tiempo a diciembre y al pasaje pudiese estar en 1.50. Debido a la falta del poder adquisitivo de los venezolanos, el representante del sector transporte reiteró su solicitud al gobierno nacional de un subsidio de 100 pasajes mensuales para las personas mayores y un bono de transporte a través del carnet de la patria para todos los trabajadores y así puedan cancelar el pasaje. Giselle Quintana, Globovisión. El presidente de la Cámara Venezolana Colombiana espera que la apertura de la frontera sea permanente. Frucián espera que la apertura de la frontera se mantenga estable para que el comercio pueda crecer y formalizarse. Para el representante es importante que la medida se haga con la seriedad necesaria para que se alcance a formalizar el comercio y que haya un mercado legítimo. Afirmó que el comercio podría incrementarse en poco tiempo y tener el movimiento económico registrado en años como el 2015. Y como parte de las estrategias de gestión establecidas por la gobernación del Estado Miranda, se realizó la segunda fase del Congreso Estadal de Agua para evaluar las mejoras del suministro. En la sede del Instituto Venezolano de Investigación Científicas, se desarrolló la segunda fase del primer Congreso Estadal de Agua en Miranda, que contó con la participación del gobernador y candidato a la reelección Héctor Rodríguez, diversos científicos especializados en el tema hídrico, autoridades de hidrocapital y representantes de las mesas técnicas del agua en la región. Rodríguez informó que estas estrategias estarán apoyadas en cuatro pilares fundamentales. Vamos a tener que trabajar en muchas áreas, una de ellas producción del agua. ¿Dónde está el agua en Miranda? ¿Cómo procesamos esa agua en Miranda? Luego está el segundo punto, ¿cómo almacenamos y cómo distribuimos esa agua? Los tanques, las tuberías, las bombas, los medidores y todo el esfuerzo que hay que hacer para que producida el agua, esa agua llegue a todos los hogares, a todas las casas. Luego hay un tercer punto que es el consumo. Finalmente, un punto que tal vez es el que menos se discute o el que menos política tenemos, seguramente sí se discute mucho en el mundo científico, es que hacemos con el agua después que se usa, o sea, ¿a dónde va? ¿Cómo se reutiliza? Por su parte, el científico y especialista en gestión de agua, Carlos Zaponte, resaltó que este proyecto es posible en Miranda porque pertenece a la región hidrológica central, abarcando el 71% de la misma. Tomando en cuenta las diversas fuentes con las que cuenta el Estado, tomando en cuenta las herramientas que proporciona la ley y las nuevas propuestas que vienen en la nueva ley orgánica del agua para la conformación de los consejos de región hidrográfica y la posibilidad de conformar un consejo de cuenca en la cuenca del río Tuy, que es una cuenca estratégica para el Estado Miranda y para el país. Este congreso estará activo de forma permanente y también forma parte de la propuesta de gobierno presentada por el candidato Rodríguez de ser electo nuevamente como gobernador en los comicios del 21 de noviembre. La autoridad regional agradeció la participación del comité científico en este congreso. Asimismo, invitó a la población a realizar una reflexión del consumo correcto del agua para juntos poder obtener respuestas a esta problemática. Wendy Caldea, Globovisión. Organizaciones públicas junto a empresas privadas se unen para presentar la Expo Tecnología Aeronáutica 2021, la cual conjuga la innovación y seguridad del sector aéreo, cívico y militar. El viceministro para el transporte aéreo, Ramón Velásquez Araguayán, precisó que esta exposición busca potenciar el sector aéreo en el país de cara a la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional General en Jefe José Félix Rivas. La ETA le ofrece a todos los participantes la primicia de conectar y concretar oportunidades de negocios rentables con empresas emprendedoras promoviendo la puesta en marcha de lo que será el Aeropuerto Internacional General en Jefe José Félix Rivas, la cual actualmente se construye en el ala norte de los terrenos de nuestra base aérea El Libertador. De igual forma, Velásquez Araguayán aseguró que esta exposición brinda la oportunidad de importación y exportación, facilitando a las empresas el proceso aduanero. La ETA 2021 genera la oportunidad para la importación y la exportación en el mercado nacional e internacional con todas las facilidades aduaneras y todos los incentivos de impuestos que pueda presentar en esta primera fase. La Expo Tecnológica Aeronáutica 2021 funcionará desde el 5 al 7 de noviembre en el Parque Los Aviadores del Estado de Aragua. Roseliano Díaz Arias, Globovisión. A esta hora, el comando de campaña Aristóbulo Isturis mantiene en vivo una rueda de prensa acá en la capital del país. Ofrece información con respecto a un balance con todo lo que tiene que ver con la preparación del simulacro que se estará llevando a cabo este domingo a lo largo y ancho del territorio nacional. Vamos a escuchar declaraciones. En primer lugar, queremos agradecer a la directiva del Consejo Nacional Electoral, a sus trabajadores, sus trabajadoras, a todos los equipos técnicos, a los ingenieros, porque por primera vez un simulacro electoral va a estar presente en casi todos los municipios del país. Vamos a tener 333 puntos el día de mañana para entrenarnos, familiarizarnos, conocer el sistema electoral. Es una elección compleja. Vamos a escoger más de 3.000 cargos. Tenemos candidatos, tenemos 329 candidatos a gobernaciones. Tenemos 4.462 candidatos a las alcaldías y 65.495 candidatos a los cuerpos legislativos de las regiones y de los municipios. Es decir, a los consejos legislativos y a los consejos municipales. Es por eso que la elección de mañana del 21 de noviembre es compleja y queremos invitarlos e invitarlas a todas y a todos para que mañana vayamos a familiarizarnos con el sistema. No dejemos que las cifras nos apabullen. Ciertamente es una mega elección, es una gran movilización electoral para la cual desde ya el pueblo venezolano ha dicho presente, el pueblo venezolano ha dicho vamos a participar, el pueblo venezolano ha dicho vamos a elegir porque somos nosotras y nosotros los dueños del destino de este país. Palabra de Tania Díaz, quien es representante del comando de campaña Aristóbulo Isturis, información que se mantiene actualizada, rueda de prensa, ofreciendo el balance de lo que tiene que ver con la preparación para este domingo del simulacro electoral que se va a realizar en Venezuela y que usted podrá ver a través de Globovisión con mayor detalle. Avanzamos, la superintendencia de administración tributaria Vargas desplegó un operativo para revisar el correcto cumplimiento de los precios en los establecimientos comerciales de la localidad. La jornada de revisión se ejecutó en calle Nueva de la parroquia Carlos Sublet en el estado de La Guaira, la cual contó con el apoyo de la superintendencia nacional para la defensa para los derechos socioeconómicos, ZUNDEP. Por su parte, el superintendente del SUMAD Vargas, Marcos Meléndez, indicó que desde la municipalidad garantizan la seguridad jurídica a los comerciantes. En las tareas de revisar, luego de la nueva expresión monetaria, cómo van las marcaciones de los precios, cómo va el tema tributario, cómo va el tema del cumplimiento de los deberes formales y materiales. Hemos notado, por ejemplo, que en algunos casos, algunas cosas que costaban un millón 500 mil, que deberían estar costando 1,5 bolívares y están costando 2,5. Entonces vamos a revisar eso. Es deber de todos los comerciantes formales colocar los precios en la expresión monetaria anterior en bolívares y la expresión monetaria actual en bolívares. Entonces vamos a estar revisando eso, vamos a estar revisando la emisión de facturas. Todo comercio debe emitir su factura perfectamente impresa y con su correlativo de todas las actividades que realicen de venta de productos. Afirma cuando compran materia prima o cuando compran los productos que van a distribuir al de tal, también deben exigir su factura. Entonces el equipo de la Superintendencia Municipal de Administración Tributaria va a realizar este despliegue siguiendo las instrucciones del alcalde, José Alejandro Terán y del gobernador Suárez Maldonado, con el propósito de mantenernos vigilantes del cumplimiento del deber formal, de colocar la nueva expresión monetaria, respetar los precios acordados y revisar todo lo concerniente a los deberes formales y materiales. El superintendente Marcos Meléndez agregó que estarán supervisando constantemente para que los comercios cumplan con lo establecido en el estado de La Guaira. El alcalde de Maracay, Estado de Aragua, Rafael Morales, en compañía del ingeniero municipal José Quijada, recorrieron la carretera Maracay-Choroní para supervisar los trabajos de asfaltado con apoyo de la gobernación de Aragua, tras poner en marcha el plan de asfalto en la jurisdicción. Nos encontramos hoy aquí en nuestra carretera Maracay-Choroní, dando una inspección a este plan de bacheo que hemos iniciado, un trabajo en conjunto con vías de Aragua para mejorar las condiciones de nuestra carretera de Choroní. Mil toneladas de asfalto vienen para nuestra carretera de Choroní. Buenas noticias para la parroquia más hermosa del municipio Girardot. Estamos en este momento realizando unos trabajos puntuales de bacheo en la carretera Maracay-Choroní, a fin de corregir las fallas que se han producido a efecto de las lluvias y de algunos deslizamientos de masa ocurridos acá en el sector del parque Henry Pitier, que es lo que comunica a nuestro municipio entre la ciudad de Maracay-Choroní. Con estos trabajos nosotros pensamos mejorar las condiciones de movilidad en la carretera para el disfrute de los turistas que van hacia el sector de Choroní. Y este mes nos vestimos de rosa en Globovisión para acompañar a todas las mujeres en la lucha contra el cáncer de mama, para sensibilizar a la población y resaltar la importancia de la detención temprana. Cada 19 de octubre se conmemora el Día Internacional de Conciencia. A continuación nosotros queremos prestar este servicio público y también necesitamos de su ayuda con carácter de urgencia. Se están solicitando dipirona en ampollas, onda cetrón, banconicina, epamin, midazolán, cefriazona. Si usted tiene información, quien pueda donar y colaborar, por favor comunicarse a los números que aparecen en pantalla, 0424-642-2687 y 0424-633-5936. Y repito, dipirona, onda cetrón, banconicina, epamin, midazolán y también están solicitando cefiatrona. Por favor, quien tenga información y pueda ayudar, se lo agradecemos desde Globovisión para paciente hospitalizado en el Hospital Universitario de Maracaibo.